La región Brunca pronto contará con una moderna infraestructura donde se incubarán distintos proyectos para dar valor agregado a la producción agropecuaria primaria. El Consejo Nacional de Producción concluyó el proceso para adjudicar la construcción de una planta de tecnologías de valor agregado agropecuario en esa zona del país. La empresa Vidalco, empresa constructora S.A., será la encargada de la obra en la que se invertirá un monto total de 1.492 millones de colones aportados por el Gobierno mediante transferencias al Consejo Nacional de Producción. Según el ministro de Agricultura Renato Alvarado, el trabajo articulado entre las instituciones ha permitido que el centro de valor agregado esté cada vez más cerca de convertirse en una realidad para las personas productoras de la región Brunca. Por su parte, Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del CNP, indicó que fue un proceso largo con el que han estado, pero que se mantienen trabajando para apoyar a los productores. Según la ministra de Economía, Victoria Hernández, en su condición de coordinadora política de la región Brunca, esta es una buena noticia para una zona que es altamente agrícola y que necesita promover sus productos tradicionales de una manera innovadora que cumpla las exigencias y demandas actuales de mercados nacionales e internacionales. ¿Qué significa eso? La zona es eminentemente agrícola y hay una diversidad enorme de productos que si se procesan y se convierten en encurtidos, en jaleas, en jarabes, en bebidas energéticas, todo lo que usted quiera, van a tener todavía un valor mayor y esto va a representar empleo para la zona, diversificación de los productos que se van a ofrecer y mayores oportunidades para el comercio. ¿Cómo logramos este esfuerzo? Ah, es un esfuerzo conjunto, gracias a la voluntad del gobierno, a la disposición del Ministerio de Agricultura, Consejo Nacional de Producción, Judesur está haciendo un aporte importante de capital, las municipalidades, las seis municipalidades específicamente, la municipalidad de Cotobrus, además tenemos Coredes que han venido articulando para este proyecto y tenemos las universidades, es una suma muy importante y los señores diputados de la región también han puesto mucho empeño en sumar a la fuerza que desde el Ejecutivo se viene planteando para poder materializar esto, así que pueden alistarse en la zona, en la zona brunca, pensar que muchos de esos productos que tienen van a transformarse en otros más elaborados, pero sobre todo que les vamos a buscar un mercado para que sean comercializados, es una gran noticia. La planta de valor agregado estará ubicada en Aguabuena de Cotobrus, contará con la infraestructura, tecnología y el equipo profesional necesario para agregar valor a productos agropecuarios mediante su procesamiento, la línea de productos que trabajará son hortalizas, frutas, granos, lácteos y raíces, además de tubérculos. Los servicios que ofrecerán son desarrollo de prototipos, escalamiento, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipos e instalaciones, consulta técnica y servicios por alianza. Este es un esfuerzo interinstitucional en el que participan varias entidades y ministerios. El terreno en que se construirá la planta fue donado por la Municipalidad de Cotobrus y el equipo inmobiliario será cubierto con una transferencia de recursos no reembolsables aportados por el Instituto de Desarrollo Rural. Además, en este proceso han participado tanto organizaciones de productores como las instituciones del sector agropecuario, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Academia. La adjudicación de esta licitación se publicó en el Diario Oficial La Gaceta este jueves 5 de marzo de 2020. Gracias. 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 Gracias.